Muchachos, tuve una pequeña falla de conexión justo antes de iniciar. Vamos a esperar de que no ocurra de nuevo, si no, pues, o sea, si vuelve a haber un parón de la clase, pues, vamos a intentar mañana mejor, pero esperemos que no. Pero es para darle continuidad, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a comenzar ahora sí. Es 20 de septiembre. Y pues vamos a trabajar principalmente en conocer algunas aplicaciones. Unas aplicaciones de la lógica proposicional. 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 Vamos a conocer algunas de ellas. La primera es, pues, prácticamente el análisis de oraciones. De oraciones. Pues esto no es nada más que, en esencia, tomar las oraciones de lenguaje usual y, pues, traducirlas en lenguaje lógico para, de lógica proposicional para poder analizarlas. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Bien. Aquí también. Bien, entonces, pues, básicamente no hay una teoría al respecto, simplemente es ejemplificarlo. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Primero. Consigeremos la siguiente frase, la siguiente oración. Entonces, puedes acceder al campo virtual. ¿Virtual? Solo sí. Y... Es un especialista. En ciencias de la computación. Y... Es un especialista. o si no eres, o si no eres de primer año. Ok, entonces, vamos a ver, traduzcamos esta oración a un lenguaje de lógica proposicional. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros hacemos? Pues identificar cada una de las proposiciones simples que hay en el texto para luego analizar cuáles son las conectivas. Usualmente, otra opción es analizar las conectivas para ver qué es lo que queda para saber cuáles serían las proposiciones simples. Entonces, por ejemplo, hay una conectiva aquí, de solo sí. Y hay una conectiva aquí. Aunque permítanme, este sí no iba aquí. Ese sí no iba, simplemente era esto. Entonces, pues prácticamente nos quedan tres proposiciones. Vamos a llamar la proposición A. Puedes acceder al campus virtual. Podemos nombrar como E. Eres un especialista. En ciencias de la computación. Voy a resumir así. Y la otra sería. Voy a llamarle P. Sería eres de primer año. Ok. ¿Por qué no incluí este no como parte de la proposición P aquí? Porque si yo tomo a toda esta proposición. Esa no sería una proposición simple, ya que aquí hay una conectiva lógica, que es la primera que vimos, que es la de negación. Entonces, en realidad, esto de aquí es no P. Donde P es, eres de primer año. Entonces, ¿cómo se traduciría aquí? Bueno, hay unas cuantas cosas aquí que están bastante sencillas de ver. Es que aquí yo tengo A. Luego tengo solo sí, que hay que revisar en nuestros apuntes de los días anteriores, a qué tipo de conectiva pertenece esa frase de solo sí. Aquí tenemos una disyunción y aquí una negación. Entonces, podemos nosotros revisar y, pues, las palabras solo sí eran parte de la conectiva de implicación. Entonces, si revisamos, podemos encontrar que P, o mejor dicho, Q solo si P. P, no, era, explítenme, P solo si Q. Así era. Vamos a revisar. Sí, así es. Ok, P solo si Q. Esto era exactamente lo mismo. Quiere decir, P implica Q. Entonces, aquí lo primero que tenemos es que esta primera frase, que es P. Implica toda la segunda frase, que es toda esta. Desde aquí hasta acá. Y esa segunda frase, pues, está compuesta por una disyunción. Donde el primer término es, eres un especialista en ciencias de computación, o sea, E. Y la otra parte de la disyunción es todo esto de aquí. No eres de primer año, lo cual podemos escribir como no P. A ver, solo que aquí, este no era una P, es A. Y es A porque eso es lo que corresponde a, puedes acceder al campo virtual. Entonces, toda esa frase se resume en esto. Ok. Entonces, prácticamente, identificando las conectivas, aislando después las proposiciones simples, y luego, revisando a qué corresponde cada conectiva, pues, nosotros podemos hacer la traducción. Este es un primer ejemplo. Le damos un segundo. Ok. Entonces, este dice, no puedes subirte a la montaña rusa si mides menos de de un metro veinte no un metro treinta, vamos a decirle. Voy a ponerlo así. Uno punto treinta metros a menos que tengas más de dieciséis años. Entonces, ¿Qué conectivas tenemos aquí? Tenemos un no por acá, tenemos un sí y tenemos un a menos que. Entonces, hay que analizar todo esto. En primer lugar, que analicemos la situación. Aquí no me están diciendo que yo no me puedo subir a la montaña rusa. O sea, esto es la conclusión. No me puedo subir a la montaña rusa. Si mido menos de un metro treinta. O sea, que esta sería mi mi hipótesis. Dicho de otra forma, si mido menos de uno treinta, entonces no puedo subirme a la montaña rusa. Pero dice aquí, a menos que tenga más de dieciséis años. O sea, que si si esto no se cumple, pero esto sí, entonces sí me puedo subir. ok, entonces ahí el análisis debería de ser que yo tengo dos condiciones que cumplir para para esta conclusión. Entonces, lo que está claro es que todo esto es la conclusión de una implicación. Entonces, vamos a ver. primero vamos a ponerle nombre a las partes de la oración para luego plantearlas y la implicación como tal. Entonces, primero voy a llamar S.A. Puedes subirte a la montaña rusa. Voy a llamar M A mides menos de un metro treinta o uno punto treinta metros. Y luego voy a llamar T T Tienes más de dieciséis años. Ok. Entonces, esta frase está un poco un poco entrabada por decirlo así, porque tanto el sí como el a menos que son como son notaciones de implicación, pero solamente va a haber una implicación aquí. Porque permítame. bien, sigamos. entonces, aunque estas dos son el sí y el a menos que son notación de implicación, pues prácticamente el análisis se simplifica si yo digo, bueno, cuáles son las condiciones para que yo no me pueda subir a la montaña rusa, es que mida menos de uno punto treinta metros y que no tenga más de dieciséis años. esas son las dos condiciones para no poderme subir, porque con este a menos que estoy diciendo que si yo tuviese más de treinta y seis años, perdón, más de dieciséis años, sí podría subirme. Entonces, aquí habría que hacerle un poquito de análisis para dejarlo lo más claro posible. Entonces, realmente la frase debería de escribirse en forma lógica de esta forma. Entonces, sí, eh, mido menos de uno treinta y no tengo más de dieciséis años, entonces, eh, no me puedo subir a la montaña rusa, que sería no ese. Entonces, aquí tuvimos que hacer un trabajo por esta, con esta situación aquí, estas dos implicaciones, porque, vamos a ver, para, porque de otra forma habría quedado algo así, vamos a ver, este, dígame. Yo creo que sería oh. Sí. No lo creo, porque en este caso, si, si, es que sería, es una forma equivalente, pero tendría que poner una, un estilo de negación por acá, y afuera, porque, vamos a ver, estas dos que tengo aquí son, eh, condiciones que tienen que cumplirse para que yo no me pueda subir a la montaña rusa. entonces, si tengo, si mido menos de 1.30, no me puedo subir, y si tengo menos de 16, no me puedo subir, porque aquí dice que esta está por encima, si tengo más de 16, entonces, automáticamente, no me voy a poder, o mejor dicho, automáticamente, sí voy a poder subir. mire. Sí, ya me quedó claro, lo siento, gracias. No, no hay problema. Una pregunta, Líctor, y, en el caso, en el caso de que no estuviésemos usando la negación de S, sino solamente S, ahí sí sería O. Es correcto, si, en ese caso, sí sería una O, solo que, a ver, sí, en ese caso sería una O, pero habría que ponerle una negación a este y quitársela al T. Habría que hacer unas cuantas, unos cuantos arreglos ahí, pero sí, en el caso de que aquí no hubiese una negación, sino que las condiciones fuesen para subir a la montaña rusa, entonces, ahí sí sería una O y habría, habría que cambiar unas cuantas negaciones aquí. Pero está bien, me parece muy, me parece correcto el análisis. Dígame. Y en el caso de que la persona tuviera más de 16 años, pero aún así midiera menos de 1.30, también podríamos poner una O, sería equivalente. Vamos a ver. Porque ahí tendrían que cumplirse las dos, así como no tenemos, tendría que cumplirse ambas proposiciones. Y en el caso de que solo se cumpla una, es decir, que tenga más de 16, pero que no... Ok, a ver, vamos a analizarlo. En ese caso está interesante, vamos a ver. Sí, en ese caso tendría que, tendría que estar permitido según lo que está escrito acá. Ok, entonces no, si viéndolo de esa manera, entonces sí me parece, sí me parece que debería de ir una O. En esa, en la fórmula que está redactado, sí me parece que debería de ir, porque... Ok. Pero, Laura, bueno, la oración dice si no puedes subirte a la montaña rusa. Y es que... es que dice a menos que tenga más de 16 años, pero es que en sí no dice y si tiene más de 16 años, entonces, entonces, ¿qué sucede? Si tiene más de 16 años, pues entonces no dice nada sobre si se puede subir o no. Entonces, tal vez sea otro, tal vez haya otra, otras restricciones que no estamos incluyendo aquí. Entonces, prácticamente, y ahí es donde terminamos el análisis, porque aquí en esta parte de a menos que tengas más de 16 años, en este caso, en el caso de que sí se cumpla que tengas más de 16, no tenemos nada de información como para asegurar si podemos subir o no. Así que esta restricción de aquí solo se cumple, o mejor dicho, solamente va a ser válida cuando se tenga menos de 16, que sería la negación. Entonces, prácticamente, la idea aquí es que si no estamos en esta situación de tener más de 16 años, que es lo que representamos con no T, entonces, esto es lo que debemos pedir. Perdón, que le di doble clic y se alejó. Entonces, sí tendría que ser una I, porque en el caso que me plantearon, el que me hizo dor un poco, en sí, la frase no dice nada de ese caso. Entonces, deja abierto como a lo mejor en otro, hay otra frase en algún otro lado donde lo completa, pero a menos que tenga 16 años, se tiene que cumplir esto. Entonces, básicamente quedaría así. En el caso que tenga menos o una cantidad, una edad menor o igual a 16, que es lo que representamos con no T, tiene que cumplirse esto. Entonces, no sé si eso lo deja un poco más claro. pero yo creo que lo que implica que el que tenga más de 16 años sí permite subir a la montaña. Es que, exactamente, porque esa es una forma en la que interpretamos la implicación, porque aquí estamos diciendo que esta es la regla, todo esto de aquí. Todo eso es la regla a menos que se tenga más de 16 años. En ese caso, ¿qué regla se sigue? No dice, pero no significa de que entonces sí se vaya a subir a la montaña rosa. Entiendo. Entonces, tiene que ser bien específica la oración. Sí, sí, o sea, esta parte de la aplicación de lógica se presta bastante para las discusiones y por eso, pues, es bastante entretenido en ese sentido, pero sí, definitivamente aquí no dice nada sobre lo que pasaría si tenemos más de 16 años. Entonces, sí, esta debería de ser la forma exacta. Pero, ese a menos que, es como que dijeran que fuera una excepción. Correcto. Así lo entiendo yo. Sí, pero una excepción a la regla. Una excepción a la regla de si mide menos de 1.30. No exactamente, es una excepción a todo esto. A la regla de que no se puede subir si se mide menos de 30. En ese caso, se necesitaría otra regla que dijera qué pasa cuando la gente tiene más de 16 años. Entonces, sí, está un poquito ahí a la interpretación, pero creo que esto debería ser lo más adecuado. Ok. Entonces, bueno, sí, definitivamente la frase que está un poquito abierta a la interpretación de cierta forma, pero igual, en todo caso, para cuestiones de evaluación, sí, voy a procurar lo más posible de que sí, de que solo haya una interpretación como correcta. Entonces, pero sí, yo estoy ahorita con toda la discusión que tuvimos, me parece, estoy muy convencido de que tiene que ser así. Bueno, entonces, ahí vamos a tener también bastantes ejercicios y, bueno, no bastantes, una cantidad considerable de ejercicios de la tarea de esta sección correspondientes a este tipo de análisis y así, pues, podemos practicar un poco y cualquier caso que haya alguna corrección, pues, se las digo y los platicamos. ¿Ok? Entonces, y así, pues, hay un montón de frases que podemos analizar. Aquí vamos a tener que tener a mano toda esa lista de, de, de variantes de la implicación, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos a ir trabajando eso con la parte de ejercicios, más ejemplos. Entonces, recuerden, con respecto a las tareas, ¿verdad? Que hoy se entrega una de todas las tareas que se vayan dejando. Si, si usted tiene alguna duda o algún, alguna pregunta, siempre puede, siempre puede hacerla. Cuando, en el momento que la tenga, manda un mensaje, pues, lo podemos, el platicar, lo podemos discutir sin ningún problema. Porque las tareas están para eso, para que usted practique lo, lo que va comprendiendo el contenido y si hay alguna duda, lo abordamos. Ok. Sí. Hablando de eso, en uno de los ejercicios de la tarea, no me acuerdo en cuál era la verdad, pero salía, no recuerdo las frases, pero digamos, era algo así como X, pero no Y. Para denotar, pero no, sería Y negación o O negación. Sería Y negación, porque al decir pero, estamos diciendo que sí se cumple, pero lo opuesto. Entonces, es como que sería una Y y negación, eso sería lo correcto. Esa es una buena pregunta. Gracias. Ok. Y, a ver, me hicieron una pregunta de si la tarea lleva en portada. No hace falta que llegue en portada, solamente que tenga su nombre, ¿verdad? Y número de cuenta para poderla identificar. Y sea posible que eso lo lleve en cada página, sería lo ideal. Ok. Entonces, vamos a ver. Hay otra aplicación que me parece fundamental que veamos. Hay varios, ¿verdad? En la sección, en la sección 1.2 presenta varias aplicaciones. Esta es la primera. Hay otras dos por ahí. Otras, bueno, son un total de cinco, me parece. Sí, sí, cinco. Y una que sí quiero que no pasemos sin ver es la de circuitos lógicos. Entonces, este de circuitos lógicos es bastante importante porque al analizar una proposición, si uno elabora el circuito lógico, de hecho, hasta ayuda a cómo uno puede construir la tabla de verdad. Entonces, vamos a ver. La noción es más o menos la siguiente. Un circuito lógico recibe señales P1, P2, P3, hasta alguna señal P sub n. Y pues esta señal en sí, la forma en la que se reciben es en forma de bit, es decir, ceros y unos, entendiendo en este contexto que el cero sería falso y el uno verdadero, ¿verdad? en forma de bits y produce otras señales otras señales y vamos a ver, voy a simplificar un poco aquí y produce otras señales de salida también en forma de bits. entonces cuando hablamos de circuitos lógicos tenemos las siguientes compuertas lógicas tenemos el inversor también llamado compuerta no compuerta no sí compuerta no directamente que lo que hace es que recibe una señal P y esta sería la notación o el símbolo para un inversor y esto lo que produce es la señal no P entonces si aquí le va una señal de verdadero el inversor devuelve una señal de falso entonces tenemos este y tenemos la compuerta O en llamado directamente la compuerta OR que es el equivalente a la a la conectiva de disyunción la conectiva O y este pues recibe dos señales P y Q y luego entra en una compuerta que tiene este símbolo a ver permítame la compuerta tiene más o menos este símbolo y termina en punta aquí y lo que la señal que devuelve es la de P o Q entonces la característica de esta compuerta es que están aquí como circular como hundido y termina en punta esas son las dos principales características y la compuerta E o compuerta ENT al igual que la compuerta OR recibe dos señales P y Q solo que observen bien como es la y cuál es la diferencia de esta compuerta ENT con la de OR en primer lugar no empieza a circular sino que es en línea recta y no termina en punta sino que es circular y de aquí sale la señal P y Q entonces básicamente con esta con con esta compuerta nosotros podemos empezar a crear circuitos lógicos básicos por ejemplo yo le puedo pedir construir un circuito lógico para la proposición sería P y no Q o no R entonces recuerden que según la la jerarquía de operaciones que vimos la última vez es que estamos diciendo esto todo lo que está en rojo ahorita es en realidad es extra según nuestra jerarquía lógica eso se debe leer exactamente igual que esto ok entonces ¿cómo construimos ese circuito lógico? entonces al igual que como con las como como con las ¿cómo se llama? como con las con las tablas de verdad pues nosotros partimos con las señales aquí tengo una señal P que surge tengo una señal Q y tengo una señal R entonces ¿qué sucede? yo necesito no Q y no R necesito las dos así que a Q y a R los tengo que pasar por un inversor así que sería más o menos así y luego no P tengo que hacerle una conjunción con perdón no Q tengo que hacerle una conjunción con P así que de aquí sale no Q y tengo que hacer una conjunción con P así que aquí puse una compuerta AND y pues hay que ir haciendo las compuertas mejorándolas ¿sí? entonces de aquí sale P y Q bueno sería P y no Q porque pasó por un inversor R también va a pasar por un inversor y vamos a pasar por una disyunción con esta proposición de aquí entonces de aquí salió no R y hay que hacer una disyunción con esto entonces sería algo así y de aquí sale esto ¿verdad? P y no Q o R entonces por ejemplo ¿cómo me ayuda este circuito lógico a crear una tabla de verdad? pues que yo sé que ocupo P, Q y R que luego necesito no Q y luego y no R que luego necesito la conjunción de P y no Q y que luego necesito la disyunción de P y no Q con no R que por cierto aquí me faltó la negación entonces prácticamente nos va diciendo paso a paso cuáles son las columnas que debemos hacer en una tabla de verdad esa es una de las de las utilidades que tiene tener un circuito lógico además de que al tener ordenado qué necesito en cada ocasión pues podría de repente programar y determinar el valor de verdad de esta proposición a partir de este diagrama o este circuito lógico entonces podría dar instrucciones de cómo y obtener el valor de verdad pero para ello también habría que tener configurado las operaciones de conjunción de disyunción y la denegación ok entonces qué pasaría por ejemplo si yo necesito más de una y más de una de estas por ejemplo este voy a llamarle ejemplo 1 y a este ejemplo 2 voy a pedir que construya un circuito lógico para y ahora es P o no R y no P o Q o no R ok hay un detalle aquí como en este caso bueno es que en sí no hemos visto la propiedad asociativa pero bueno entonces le voy a hacer el comentario desde ahora en sí se cumple la propiedad asociativa en los en las proposiciones por lo tanto que yo he escrito esto así significa lo mismo como si no hubiese paréntesis y vamos a obtener el mismo resultado pero para fines de un circuito lógico si es necesario tener estos paréntesis porque como es lo mismo hacerlo así que haberlo hecho así en ese caso los circuitos lógicos serían diferentes pero llegaríamos al mismo valor se quedarían visualmente distintos aunque se llegaría a lo mismo entonces para fines de tener un mismo circuito lógico pues voy a colocar estos paréntesis entonces estos paréntesis aunque están de más lo que sí sí nos sirven para construir un circuito para que todos pudiésemos construir el mismo circuito lógico ok entonces como pueden ver aquí necesitamos dos veces la proposición P y dos veces la proposición R entonces en este caso pues lo que vamos a hacer es primero construir esta de aquí y construir este por aparte o sea es hacer como este mismo procedimiento que hicimos acá arriba pero para cada una de estas aparte y cuando ya los tengamos solo los conectamos las dos con una disyunción o con una con una compuerta o ok entonces la primera necesito solo de P y de Q es una disyunción y pero primero tengo que pasar a perdón era P y R pero primero tengo que pasar a R por un inversor entonces primero paso a R por un inversor para así obtener no R y P paso directo hasta aquí donde voy a hacer una disyunción entonces tengo así y hago una disyunción entonces aquí lo único complicado que veo de estas compuertas O es que hay que calcular bien más o menos para que el centro para para hacer la curvatura ¿verdad? eso es lo único que veo aquí pero bueno ahí las podemos ir haciendo por ejemplo así lo importante es que se noten los elementos principales que es que aquí es curva y termina en punta si esas dos cosas se ven pues por los demás no se preocupen por los detalles aunque queda algo feo así como lo hago yo pero ahí está se nota que es una compuerta O y aquí pues tenemos P O no R entonces este lo tenemos por un lado luego vamos a utilizar esta señal más adelante y ahora podemos construir todo esto de aquí para este necesito P Q y R entonces P Q y R aunque sí P Q y R entonces primero necesito pasar a P por un inversor para tener el no P y luego eso pues me lo guardo por un momento aquí está el no P pero me lo guardo por un momento porque ahora necesito hacer otras cosas con Q y R antes de unirlo con el no P entonces la Q va directa y a R tengo que hacerle una tengo que pasarlo por un inversor ok paso R por un inversor tengo no R y eso lo voy a juntar con Q mediante una disyunción entonces aquí y pues una disyunción una compuerta O entonces de aquí sale Q o no R y pues ahora esto podemos hacerlo con una compuerta O y esto que por cierto no hace falta que todo el tiempo sean rectos si ustedes quieren acercarlo así no hay ningún problema entonces quedaría algo así y de aquí pues saldría no P o Q R y ahora hay que hacer la conjunción con estos dos entonces como les dije antes podemos acercarlos un poco para que no quede tan grande verdad licenciado en su caso usted tiene toda esa pizarra pero nosotros que tenemos en el cuaderno si por ejemplo la segunda ya se nos venció el espacio a la derecha lo podemos lo podemos volver a hacer en chiquito o como lo podríamos unir bueno para este recomendaría que lo hiciesen en horizontal en todo caso para que abarque la mayor cantidad de espacio pero igual yo aquí estoy dejando bastante espacio aquí en medio verdad pueden reducirlo también un poco o sea para el inversor pueden hacer solamente esto y está bien en tal se note la la compuerta pero si yo recomendaría que en todo caso para los circuitos lógicos los hagan en horizontal la página gracias listo ok y vamos a ver si puede acercar este también y así pues ya puedo hacer más fácilmente esta compuerta AND y así obtener P o no R y no P o Q o no R ok entonces una situación es bueno el circuito lógico si puede ayudar a entender la lógica de cómo construir las tablas de verdad pero como pueden observar en la práctica sale más tardado así que no recomiendo hacer esto para realizar una tabla de verdad cuando ya ustedes lo entiendan entonces si todavía les cuesta un poquito ver cómo armarlas si pueden estudiar un poquito los circuitos lógicos para ver los análisis dentro de las para obtener las tablas pero ya cuando comprendan ese análisis es mejor directamente hacer las tablas a menos que se le pida directamente un circuito lógico entonces pues bueno y vamos a ver y pues obviamente hay un tipo de ejercicio que es a la inversa verdad que consiste en que yo le doy el circuito lógico y solamente con las señales de entrada que serían estas de aquí y que usted vaya llenando estos espacios o que usted lo complete hasta obtener la proposición de la cual surge el circuito lógico son ejercicios a la inversa que pues básicamente el análisis es el mismo solo hay que irlo llenando o sea ya el dibujo está hecho solo hay que solo hay que irlo llenando ok y vamos a ver en el libro hay tres aplicaciones más una es de de búsquedas booleanas ese no lo vamos a trabajar mucho no ha hecho nada también hay una sección de especificaciones para sistemas y esa le pueden dar una leída sobre todo de sistemas hay cosas que está bien analizar para análisis personal pero que si no hay mucho de que sacarle en términos de la clase así que esas dos secciones las pueden leer de criterio personal no van a ser evaluadas pero el otro que si lo vamos a discutir solo que todavía no del todo porque vamos a hacer este análisis mejor cuando veamos las reglas de inferencia es la sección 1.2 1.2 1.5 que es de rompecabezas lógicos o juegos lógicos juegos lógicos en el cual pues es como una aplicación o una versión de lo primero que vimos porque lo que hace es establecer una serie de proposiciones y con el objetivo de bueno entonces con todo esto dicho cuál es la única forma en la que sea verdadero entonces por poner un ejemplo ¿verdad? un ejemplo rápido de este tipo de juegos lógicos entonces tenemos este solo déjeme revisar una cosa ok 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 dice el juego como recompensa también solo quiero que como recompensa de salvar de salvar a su hija de los piratas o sea la hija fue rescatada de una captura de piratas piratas un rey le ha dado la oportunidad a usted a usted y de ganar un tesoro escondido entre tres maletas un tesoro escondido en una de las tres maletas en una de tres maletas ok eh dos maletas no tienen nada y la otra si tiene el premio eso se lo digo en palabras solo para no escribir todo el enunciado porque es algo largo ok entonces para ganar uno tiene que escoger la maleta que tiene el premio en esencia entonces las maletas uno y dos se están puestas en un orden están ahí en el suelo y pues tienen rótulos uno, dos y tres las maletas uno y dos tienen inscrito el mensaje esta maleta está vacía y la maleta tres tiene inscrito el mensaje el tesoro está en la maleta dos en la maleta dos ok eh ok ahora la reina le ayuda a usted diciéndole que exactamente una de las de las inscripciones es verdadera exactamente una de las inscripciones es verdadera es verdadera y las otras dos van a ser falsas ¿verdad? porque dice exactamente una entonces ¿cuál maleta debería escoger para ganar el premio entonces ya con este tipo con este problema o leyéndolo ya nos hacemos una idea de qué tipo de juegos lógicos son los que a los que me refiero son de este típico juego en el que se le dicen ciertas cosas y usando lógica toca descartar una que otra y hasta tener la la correcta entonces vamos a ver ¿cuál sería el análisis aquí? les voy a dar la introducción sobre todo del análisis y pues para no arruinar el juego pues siempre les voy a dejar por lo menos que lo piensen y ahí mañana comentamos la solución rápidamente y vemos el tema de mañana entonces pero el inicio es decir sea pi la proposición el tesoro está en la maleta y y pues obviamente para que esto tenga sentido y solo puede valer uno dos o tres entonces solo tengo tres proposiciones P1 P2 y P3 y cada una de esas proposiciones dice o sería el tesoro está en la maleta y P1 sería el tesoro está en la maleta 1 P2 sería que el tesoro está en la maleta 2 y P3 que el tesoro está en la maleta 3 entonces aquí la idea es que nosotros utilizando la idea de que solo una puede ser verdadera entonces tenemos que analizar qué se nos dice y ver todos los casos es que no quiero decir demasiado para que tengan el chance de pensarlo un momento y así decidirlo ¿verdad? entonces solo déjenme ver qué más podrían necesitar previo a dejarlos con el análisis ok ok entonces de hecho vamos a hacer una cosa viendo en sí y por encima las ideas de la solución como de hecho vamos a necesitar hacer unas cuantas simplificaciones que es parte de lo que vamos a hacer mañana como tema entonces viene bien que más bien este juego obviamente usted puede llegar a respuestas a partir de la mera lógica intuitiva que uno tiene pero vamos a darle un análisis bien específico hasta después de ver el contenido es decir vamos a ver la solución justo al final porque se plantean una proposición ahí considerablemente grande de posibilidades y luego hacen unas simplificaciones que es parte de lo de mañana entonces así vamos a hacer de momento hoy usted piénselo a ver y ya tenga una respuesta lista para mañana luego hacemos el análisis así bien teórico bien profesional y comparamos las respuestas y si quieren las discutimos también entonces por hoy lo voy a dejar hasta acá pero sí dígame puede explicar el ejercicio 49 de la tarea permítanme solo quiero hacer una cosita antes de que se vayan permítanme solo dame un segundito antes de que se vayan o antes de que por lo menos salgan los que tienen preguntas necesito hacer una cosa ok ok listo ahora sí yo lo que le iba a decir respondiendo al compañero yo también tenía pregunta con ese ejercicio pero ahí hay como un párrafo que te dice que por ejemplo Fred está feliz y te da un valor en este caso te da 0.8 y y para el otro te da 0.4 y como ahí te da la fórmula la verdad 1 menos la negación de lo que te da ya con eso lo puedes resolver el 49 sí ese sí tiene razón el compañero es prácticamente la la noción solamente había que leer el párrafo de arriba el que dice que es lógica difusa de hecho está bastante relacionado con con probabilidad de hecho la lógica difusa es más como la probabilidad por decirlo así es como por decirlo así estadística con otro nombre pero también tiene sus aplicaciones o sus análisis directamente lógicos porque bueno no voy a empezar a decir los fundamentos de estadística verdad quienes lo llevan lo van a ver ahí quienes ya la llevaron pues ya se lo saben entonces pero sí tiene que ver como con estadística así que si han llevado estadística o están llevando van a encontrar ese ejercicio bastante sencillo y si no pues igual la regla está en ese párrafo anterior como bien indicó el compañero yo donde sí le iba a consultar era el 53 si nos podía como guiar ok en ese 53 lo que tienen que o sea le pregunto el ejercicio sobre qué conclusiones puede hacer usted acerca del denunciado entonces la la cuestión es imagínense por ejemplo que el denunciado 100 fuese verdadero estaría contradiciéndose a sí mismo verdad porque entonces si el denunciado 100 dice que los 100 son falsos pero si es verdadero entonces no tendría mucho sentido y a partir de ahí pues ir analizando la lógica lo que les recomiendo ahí es que que lo haga más pequeño por ejemplo que lo trabajen con 5 con 5 enunciados y que diga el primer enunciado sea hay exactamente n enunciados que son falsos entonces el primero sería que haya un enunciado falso el segundo que hay 2 enunciados falsos el tercero que hay 3 enunciados falsos y así hasta 5 luego analicen si es posible que se pueda construir cuáles serían verdaderos cuáles serían falsos analicen eso y cuando tengan un análisis después lo intentan hacer con 10 y cuando ya miren la la semejanza entre las 2 situaciones pues luego solo lo hacen para 100 eso sería mi consejo en ese ok muchas gracias listo no sé si hay alguna otra pregunta ok entonces quedamos así por hoy tengan feliz tarde hasta mañana gracias gracias licencia gracias licencia que estar bien listo gracias Gracias.